¿Qué es el proyecto de Gaelica dentro de lo que es su estilo? Entonces siempre se vivió en la casa un poco la mezcla de cosas, en la comida, en las formas de pensar, así que cuando uno crece con eso es fácil encontrarse luego de alguna manera haciendo eso en tu arte, en tu música y también lo que nos gustó fue poder continuar con un proyecto que nos permite hacer todo tipo de música, que nos permite experimentar en diferentes direcciones, el mundo hasta ahí tiene muchísima música maravillosa y lo que hacemos es ir tomando ingredientes de aquí, ingredientes de allá, por supuesto la música celta es una de las que más nos gusta y de que ha sido el principal, pero bueno, tomar todos esos elementos y poder decir algo con eso. Sí, eso es como la siguiente anotación que tenía, es que si bien comienzan improvisando las raíces de la música celta, así se llama en un comienzo, entonces bueno, ya después se empieza a ver una fusión, una experimentación y que eso también los hace únicos, ¿no? ¿Esto viene como resultado de, ya después de un par de discos en que digamos de alguna manera se saciaron de ese estilo? ¿O esto es algo que desde el comienzo también ya estaba en querer introducir elementos de otras músicas? No, desde el principio siempre estuvo porque como ninguno es digamos celta puro, ¿no? Uno también tiene un gran respeto por las personas que forman parte de esa cultura o que descienden desde esa cultura, preferimos ser un poco más fiel a lo que somos, que es mezcla de cosas y siempre desde un principio estuvo como el interés de comenzar a introducir música flamenca de España, música árabe, música brasilera, por supuesto en Venezuela tenemos una riqueza de ritmos que nos llega del Caribe, que nos llega del resto de Sudamérica y también empezamos a introducir esos elementos latinos, ¿no? Ahora, yo supongo que siendo más jovencitos, más chamitos se interesaron digamos por otras músicas, digamos que uno pensaría que pues lo lógico sería bueno la banda de rock y todo esto, yo me imagino que empezaron un poquito por ahí y yo no sé si algo me dice que pues que fueron rockeros hardcore ustedes también y que en algún momento dijeron, bueno, a lo mejor estamos haciendo algo que se está, no sé, lo hacen mucha gente más y de pronto podemos sacar provecho de esto que tenemos, que conocemos también y por ahí de pronto empezaron en esto, pero ahora me cuentan un poquito, yo no sé si conocen a este otro grupo que se llama Rodrigo y Gabriela, que tiene una historia muy cómica porque ellos en realidad hacían rock, pero parece que no tenían para los instrumentos y todo eso y empezaron a hacer rock pero con la guitarra acústica y entonces eso encontraron ahí como un fuerte, como un filón que no estaba muy explotado y ahí por ahí fue que se les dio el éxito, ¿no? Ustedes, como me dices, pues ya tengo más claro que empezó pues con una película y eso, pero hubo una evolución, una transición de pronto de lo que era el rock y si tocaron en bandas, ¿en cuáles bandas tocaron? Bueno, este es rockero, de hecho nos conocimos gracias al rock. Yo he tenido anteriormente proyectos profesionales de rock, siempre en el lado sinfónico, digamos que yo soy director de las instituciones sinfónicas y compositor de música para cine y teatro y tenía una banda efectivamente de rock, igual yo sí. Esa fórmula que ya tienen ustedes, por llamarlo de alguna manera, porque pues no está cerrada digamos a los cambios y a las experimentaciones. Eso es lo interesante de ustedes, que pues si bien el que disfrute digamos de esa música celta, pues encuentran ustedes una fuente importante, yo no sé cómo sea el circuito de esa música, me imagino que es numeroso y en Europa pues es donde tendrá más seguidores, pero a lo mejor me equivoco y es en todo el mundo, ¿no? Pero lo de ustedes me imagino que viene como algo novedoso a lo que es ese mundo y la pregunta quizás de cajón de siempre es qué dicen los puristas, un poco, ¿no? Así como uno cuando ve a la gente que hace flamenco y le introduce rumba tropical y cosas así, pues siempre, y lo mismo, te puedo decir en Colombia el vallenato que le meten rock, entonces se ofenden los de la región donde nació eso, ¿no? ¿Qué han dicho los puristas de la música celta con respecto a ustedes y qué encuentran ahí? Bueno, bueno, con la música celta afortunadamente sucede que es bastante antigua, ¿no? Y no representa solamente a Escocia o Irlanda, que son los países que más la han popularizado, digamos también por las películas de cine, etcétera, ¿no? Hay muchísimos países en Europa que tienen la influencia celta, existen más de 30 tipos diferentes del backpipes de la gaita en toda Europa y por ser una música tan antigua quizás la gente no lo toma como algo tan puro, ¿no? Como lo pueden ser ya músicas populares más de nuestros tiempos, más contemporáneas, ¿no? Sin embargo, ahorita en el verano estuvimos allá en Europa, hicimos algunos conciertos, tuvimos la oportunidad de conversar y de que nos vieran tocar a personas que sí tocan esto de forma purista y, bueno, no lo entendieron muy bien, pero les llamó muchísimo la atención, sobre todo la parte rítmica y cómo se junta su música con todo lo que es los ritmos africanos, afrolatinos, es lo que más como que les impactó, ¿no? Y siempre es como que les gustó, ¿no? No es que lo entendían perfecto, les decía, bueno, no suena como debería sonar, pero está interesante y cómo hacen ese ritmo y de dónde viene, son más bien como curiosos, ¿no? Claro, claro. No, me imagino, me imagino. Y además que no es solamente de un solo lugar, no solamente le meten algo tropical, sino también están con los mediterráneos, los árabes, le están metiendo un poquito de hindú, porque entiendo que ahora, digamos, la propuesta del grupo es eso, pasar una revista por todas las músicas del mundo y pues eso no es fácil de hacer, o sea, no creo que primero que sea fácil y tampoco que sea sencillo, o sea, que sea logísticamente, pues no sé, involucra muchos instrumentistas si la puesta en escena debe ser complicada, todo lo que puedo pensar que representa lo que ustedes hacen, ¿no? O a lo mejor es más fácil de lo que yo pienso. Bueno, para el formato de Gaelica, y te digo que desde afuera, porque yo soy tal vez uno de los integrantes más jóvenes que tiene la banda, más jóvenes en el sentido de los últimos que ingresó, una de las cosas por las cuales yo me hice fanático antes de entrar en la banda y por supuesto fue una afortunada haber entrado, por unas razones por las cuales era fanático, es porque para lograr esto, los músicos que están en Gaelica son multi-instrumentistas, bueno, en su mayoría son unos virtuosos, yo digo que el único que rompe ese esquema soy yo, pero, bueno, de hecho José Gabriel, sé que no lo voy a decir, no lo voy a decir porque le va a dar pena decirlo en cámara, pero yo sí lo voy a decir con propiedad, José Gabriel es un multi-instrumentista de viento maravilloso, bueno, de la altura de Pedro Ustache o cualquier otro músico multi-instrumentista de viento que esté sonando en el mundo, e igual Rubén Gutiérrez también es un virtuoso de los instrumentos de cuerda, está tocando el laúd, por ahí me asomó que voy a empezar con el citar, así que, como te digo, hay una intención de que a nivel escénico se simplifique todo en instrumentos, en instrumentistas que son multi-instrumentistas y que sean virtuosos ejecutantes de sus instrumentos, pero más allá de esto, creo que la sazón que yo le encuentro a Gaelica es que cada quien aporta los gustos que tiene que aportar para que Gaelica suene lo justo que tiene que sonar. Bueno, entonces... No, no, igual quería completar rapidito, no es solo, o sea, sí es un trabajo difícil, pero es muy divertido, es muy sabroso poder, y más ahora somos de la generación, digamos del 2.0, de la internet, así que hoy día es muy sabroso poder sentarte en la computadora, comunicarte con gente en otros países, investigar, bajar y conseguir música a través de las tiendas, es como interesante poder investigar todo el tiempo sobre esto. Digamos, lo ecléctico, el estilo de ustedes, les permite estar en distintos reinos, en distintos ámbitos, que otros, digamos, grupos de pronto del rock, y esto no podrían, jamás, ¿no? Entonces ustedes pueden encajar perfectamente en un festival de, no sé, nuevas bandas, y luego irse a un festival de músicas del mundo, y luego estar en algo más cultural, de pronto de un evento sinfónicas y filarmónicas, y todo eso, ¿no? Entonces eso es lo bonito que... que están en todo. Gracias.